Muy buenas tardes amigos, bueno pues nos encontramos ya en esta feria, Expoferia Aguazotepec, esta Expoferia del Transporte 2022, donde bueno pues vimos la presencia de diferentes personajes políticos que vienen de la gobernación a pues recibirlos a ustedes con mucho gusto y pues dar la bienvenida en esta ocasión a toda la ciudadanía en general de la región Sierra Norte de Puebla. Nos encontramos con el presidente municipal César Ramírez Hernández, también con su distinguida esposa, en este momento bueno pues hablando sobre pues las actividades que se van a tener, ya vimos la primera etapa, culmina, la primera etapa para dar paso a diferentes eventos que vamos a tener en este gran municipio de Aguazotepec. Presidente que nos digas unas palabras sobre estas actividades que vamos a tener, buenas tardes. Bueno pues buenas tardes a todos y efectivamente va a estar muy bonito y mucha gente, la gente se va a divertir, ahorita lo que sigue es que vamos a disfrutar de los juegos, vamos a disfrutar de la comida, vamos a disfrutar de las micheladas, vamos a disfrutar de todo el municipio, ¿no? Y lo que más quiero es que la gente se la pase bien, que la gente sepa que el pueblo está seguro, mucha seguridad, que se vengan a divertir y que estén a gusto porque yo la verdad estoy feliz y amo mi pueblo y amo la gente y quiero estar, quiero que todos estén como yo, que estén bien felices. Claro, además de la seguridad bueno, vemos la organización y bueno también este consumo local que es muy importante para que pues la economía se refuerce, más que nada aquí en este municipio con los comerciantes. Sí, fíjate que eso es muy importante, por eso nos surgía que nos hicieron la apertura de la feria, de la expo, de transporte, porque viene mucha gente, hay mucho turismo, o sea, hay mucha forma de trabajar para la gente del municipio y para gente que viene de otros municipios y eso es lo que a mí me da gusto y quiero que la gente trabaje y que después de que viene de una pandemia tan fuerte, ahorita quiero que la gente empiece a trabajar y empiece a tener su dinerito. Claro, no nos falta nada en Aguazotepec, lo tiene todo. Pues la verdad que tienen un presidente a la medida del municipio, un presidente que los quiere, un presidente que trabaja para todos y un presidente que se preocupa por toda la gente del municipio y un presidente contento y yo tengo un pueblo feliz y tengo un pueblo que quiero mucho y que voy a seguir trabajando para ellos hasta el último minuto de mi mandato. Claro, promoviendo también la unión familiar porque eso es también muy importante. Sí, es bien importante que la unión familiar, que estemos todos juntos y que estemos felices, que estemos contentos. Algo que voy a decir, hace rato que dijiste, que de las personas que nos acompañan, me acompañaron empresarios muy altos, de muy alta talla. Nuestro padrino de la feria, Juan Carlos Orozco González, era el secretario del director de Fonatur, es uno de los empresarios más grandes de nuestro país, es con el que hemos trabajado con el transporte, en el tren Maya, lo traigo para acá porque es un amigo mío en Estados Unidos, con el cual hago negocios con él fuertes y es un empresario que me va a ayudar a levantar a mi municipio. Entonces, sí me acompañan personas, personalidades muy grandes de nuestro país, a nivel mundial, no nomás de México, porque él compite en todo el mundo. Y ya lo he hecho, que entre a nuestro municipio, se dio cuenta de nuestra seguridad, me conoce que soy una persona de trabajo, está muy a gusto conmigo y lo invito nomás para acá, para que mi pueblo tenga, haga trabajo, porque le está dando trabajo a los transportistas del municipio. Entonces, el padrino de la feria, Juan Carlos Orozco González, es un empresario muy grande de nuestro país. Perfecto, bueno, pues también nos alegra saber que hay empresarios, que hay personajes que respaldan tu gobierno, presidente, y que no nada más son de aquí, que también son de otros lugares, como lo comentas, y bueno, pues aprovechando a las personas que hablan inglés, que nos están viendo igual en otros sitios extranjeros, pues que nos dé unas palabras, tu distinguida esposa. Sí, algo que igual voy a decir, le agradezco mucho a la diputada Fátima, que nos acompañó, a Edgar Garrido, de Gobernación, a Ramiro Millán, a nuestra amiga del Partido del Trabajo, a todas las personalidades que nos acompañaron, a Raceli, que es del Partido del Trabajo, partido al cual yo trabajo, y pues mi esposa, es importante tener siempre la esposa, mi esposa es lo máximo, mi esposa es mi adoración, I just want to say hi to everybody, and hope that everybody would come out to our town, and enjoy the fair, and we have good food, rights for the children, and we want to work together for everybody, and help everybody. Bueno, pues muchísimas gracias, presidente, presidenta, muchísimas gracias por esta entrevista y por estas palabras. ¿Qué le decimos a la gente ahora de la Sierra Norte de Puebla que nos está viendo? Porque bueno, pues ellos, este es un paso muy importante para otros municipios. ¿Qué le decimos para que vengan, esta invitación a externársela, para que vengan a disfrutar de esta gran feria? Yo le digo a toda la gente de la Sierra Norte que vengan a disfrutar de la feria, que es una feria bonita, es una expo de transporte grande, y para tal tamaño de todas las Sierra Norte de Puebla. Algo que tiene que saber la gente de la Sierra Norte es que el empresario que me acompaña es un inversionista grande del país, estamos hablando del parque industrial que se va a hacer aquí en municipio, y se va a hacer porque él puede hacerlo, y estoy viendo por toda la Sierra Norte, no nomás veo por Agostepe. Toda la Sierra Norte se va a tener trabajo toda la Sierra. Entonces es importante que vengan y que sepan que aquí hay un presidente de trabajo y una persona que me está preocupando toda la Sierra Norte. Y que son bienvenidos y mucha seguridad de aquí en Agostepec, su casa de todos. Pues ahora ya vemos la sorpresa que nos tenías guardada durante algunas semanas, y ya las vemos ahora reflejada en este lugar. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, gracias a todos y que se la pasen feliz. Gracias a ustedes por venir, y ya saben, yo igual estoy agradecido con todos los medios. Muchísimas gracias. Presidenta, muchísimas gracias. Gracias.